Yo tengo una oración aquí, escrita en este libro, una oración que cuando una persona lo reza, lo dice, mil almas de puratorio se salen. Cada vez que esta oración se dice, otro mil almas se salen de puratorio. Esta oración está escrita abajo, en el cuadro de descripción. ¿Ok? Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día, a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Otra vez, yo lo digo. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día, a través del mundo, por todas las benditas benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Cada vez, cada vez, esta oración se reza, mil ánimas o almas salen del purgatorio. Abajo, en el cuadro de descripción, esta oración está escrito. ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!